¿Harry Styles prefiere el cine que la música? El cantante británico Harry Styles ha ganado su popularidad gracias a su talento y carisma que conecta fácilmente con sus seguidores, por lo que ahora se encuentra a mitad de su gira Love on Tour, en donde la mayoría de sus fechas han sido sold out. Su éxito comenzó a notarse cuando lanzó su segundo álbum, posicionándolo como uno de los artistas más influyentes a nivel mundial, obteniendo múltiples nominaciones y reconocimientos de los premios Grammy. Sin duda alguna, el artista se encuentra en su mejor momento, conquistando a miles y miles de fanáticos con sus hermosas melodías. Y por si fuera poco, ahora lo hará a través de la pantalla grande, pues anteriormente ya había confesado su gran interés por el mundo de la actuación. Y es que su gran influencia en el mundo de la industria le ha hecho posible tener papeles en diferentes cintas, como lo fue en el 2017 con Dunkirk, obteniendo una participación menor con la que supo cómo cautivarnos. Otra pequeña participación que nos dejó sorprendidos fue en la película Eternals, y aunque no apareció como tal en la filmación, sino al final en un corto extra, donde se le ve actuando por unos cuantos segundos, se puede decir que el británico ya es parte del mundo Marvel. El gran talento y pasión que el intérprete demuestra frente a las cámaras, nos deja ver su amor hacia el mundo cinematográfico, pues su manera de escribir y componer música enamora a sus millones de seguidores. Pero en esta ocasión, no fue así como los enamoró. Y es que este mes, se lanzó la filmación Don't Worry Darling, en donde obtuvo el papel como uno de los protagonistas, ganándose múltiples críticas positivas. Fue dirigida por la actriz y directora Olivia Wilde, quien es actualmente la novia del cantante. Durante la promoción de la película en una de las entrevistas, tu pareja confesó que Harry estuvo muy emocionado trabajando en este proyecto, pues logró que su amor hacia la actuación y música se combinaran, ya que le gustó la experiencia de hacer también la música para dicha cinta. Fuentes cercanas aseguran que el compromiso que el intérprete de Matilda ha desarrollado frente al cine, lo han posicionado como uno de los mejores artistas, debido a que se rumora que podría ser ganador de un Oscar por su excelente trabajo. Además, muy pronto lo estaremos viendo como protagonista en la cinta My Policeman, donde se le presentó un reto actoral, porque aparentemente Harry participará como un policía gay, el cual está casado. Muchos ya esperan con ansias esta película, pues llegará a México el próximo 21 de octubre, en una de las plataformas de streaming. Ante esto, muchas especulaciones se despertaron, preguntándose si Harry dejaría su carrera musical para dedicarse al cine, ya que es una de las celebridades más aclamadas por los productores y aunque el famoso no ha dado declaraciones, sabemos que el talento de este chico es inmenso, por lo que sería capaz de dominar los dos mundos. Sus seguidores han estado haciendo presencia a través de las redes sociales, felicitándolo y deseándole mucho éxito, dejando en claro que los fans estarán apoyándolo siempre, independientemente si se dedica al cine o a la música. Esperamos con ansias ver pronto su película, la cual sin duda sabemos que será todo un éxito. Además, recordemos que el joven talentoso pronto estará pisando tierras regias con su gira para deleitarnos con su hermosa voz. Déjanos saber qué opinas sobre el éxito que este chico está ganando. En todas partes, ponte EXA.